¿Qué es Carlos Miser? Carlos Miser es otro peruano que triunfa en el mercado francés, torrefactor de café. Tiene unas nuevas variedades que nos ha traído en este momento Carlos. ¿Qué novedas nos traes para esta fecha? Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación a participar en este salón. Alpampa es una empresa importadora de café y de superfood de Perú. ¿De qué regiones? De comercio justo. De comercio justo, orgánico de comercio justo. Tenemos de todas las regiones del Perú, pero respecto al café, tenemos tres orígenes. El polo de café del norte, son los cafés que le llamamos cuela. Los cafés de la Amazonía central que le llamamos al yaninka. Y de la Amazonía sur del Perú que estamos hoy día trabajando fuerte, que es la marca Tambopata. Y son de grupos de cooperativas de Secobasa, que están en la región de Púñima, de Dios. Y bueno, lo que hacemos con los cafés de Secobasa y llamados Tambopata, es un poco poner en valor todo el trabajo de protección al medio ambiente que hacen alrededor de la reserva Tambopata y Agua Jazonera. Bueno, lo vendemos acá en el mercado de tiendas orgánicas. Y bueno, estamos ya hace unos años, ¿no? ¿De la cáscara? ¿Para qué? Y bueno, particularmente hoy día estamos lanzando un piloto de la cáscara de café. ¿Cómo se consume esa cáscara de café? La cáscara de café se consume como una infusión, ¿no? Esta es una cáscara que me la provee de una cooperativa que está en la Amazonía central que se llama Satinaki. Y que, bueno, ya tiene mucha experiencia en la cáscara. Y bueno, se consume como una infusión, como un té, ¿no? Una cucharada y con el agua caliente y así, ¿no? Vamos a seguir. Gracias.